Ya continúa Entonces tengo que prepararme para la pelea contra los marranitos Tengo que pelearme para la pelea contra los marranitos Y para eso tengo que enviar algunos Tengo que enviarte Alif también la voy a enviar Al olvidado también Todos pueden curar ¿Dónde está? Ah, vamos ¿Puede? Sí Sí, sí aguanta Ah, oh Sí, sí aguanta Sí aguanta Sí aguanta Sí aguanta Sí aguanta Sí aguanta ¿Por qué mejora esto? ¿Por qué mejora esto? Eh, ahí está Ahí está Embarquemos Los trinques desaparentemente los de la misión no son para siempre esos No más que pues tienen sus ventajas, sus desventajas y todo eso Ok, vamos Ah, hay otra de scout No Ok Ese camino Tiene muerte Estos güeyes no gastan este... no ganan experiencia por pelear sino por explorar calabozos Entonces evitar peleas pues es una buena táctica, miren Aquí hay tres peleas, lo malo es que voy a tener que recorrer todo este calabozo A ver, voy a sacar la lista Ahora vamos a ver qué hace esta Ok, no, no vale la pena Por favor no te lo robes Ok Oh no, un ghoul, se me olvidó que estábamos en nivel alto No Ah Ah, me voy Ah, entró una pinche que la era Ah 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 No, 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 no. Knowing uncertainty, the birthplace of dread. Oh, fuck. Or the slightest lapse in concentration. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Qué pedo? ¡Son los primeros enemigos! ¡No mames! ¡Ah, vete a la verga! ¡Ah, me llevo la chinga! ¡Ah, me llevo la chinga! Ahora, la verdad que pruebe. ¡Cirte rápido o desaparece! No, 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 no. ¿Qué pasa con este cabrón? ¿Por qué resiste eso? ¿Qué pasa con este cabrón? ¿A ver, pila de huesos, pila de huesos, pila de huesos? Si solo el tránsito pudiera caer el flujo, la corrupción de otros mundos ¡Ay, que tu puta madre! Nooo, ¡chíngues! A ver si no se muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Ok ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Esta es una lluvia, una lluvia para la descubierta que no podría ser ni unido ni unido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, ay, se me murió Liv. Mira mis personajes favoritos. ¿Qué me falta? ¿Qué? 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 Estas crío Estas criaturas sombras games son hermanos de 一 Mos en casi 200 mil Mierda, está horrible. Wow, qué suerte. ¡Recibirlo! Obominación. ¡Ah, rayos! Eh, no maldices eso. Ah, mierda. Este equipo está haciendo mierda este calabozo. ¿Qué clase de persona veo un live de las 3 de la mañana? Uno muy fiel al canal. Uy, a ver si no se me vuelve loco antes... Sí, se va a volver loco. Ah, pero qué... Cuánta obsesión con mi niño. Vamos a volverles el regalote. Mierda. 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 Dame con todo. No puedes darme. Mierda. 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 A ver si lo desarmas. Ya chingue. Ya chingue. Ah, 40% de daño, no chingues. Se convierte en una bestia. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Ahora sí, putos. ¿En qué nos quedamos? Ah, mierda. Lo bueno es que solo puede haber una de estas, por... No, no, no tenías que hacerlo tú, cabrón. Eso fue mucha suerte. Artorias, por favor, dame algo chingas a tu madre. Ya dejen de estresarlo, culeros. Se va a morir otra vez. Ay, como me caga este pinche juego. No. 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 Me carga la verga contigo, cabrón. ¡Suscríbete! 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 a ti mismo contra los horrores Ok. Ay, que la chingada. Ay, perfecto. Oh, pinche juego, me cagas. Te odio. Oh, pinche juego. Oh, pinche juego. Oh, pinche juego. Ok, esto debería ser la buena. No son las 2 de la mañana, va a ser medianoche, pero ya voy a acabar este stream. Oh, Dios. 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 No hay una ventaja. No hay una corte. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias.